vamos a hacer estas costillas y vamos a empezar abriendo este paquete de costillas son dos racks vamos a hacerlo a nuestro estilo vamos a partirlos por la mitad y vamos a ponerlos a precocer aquí tenemos agüita caliente ya vamos a meterlo a nadar un poquito un ratito estas costillas nada más era una precocida la que le íbamos a pegar estuvieron aquí como quince minutos vamos a sacarlas a rebada pues miren vamos a agarrar las costillas que precocimos vamos a ponerlas aquí fíjense bien poquita miel de abeja es muy leve lo que le vamos a poner hay mero y vamos a sazonar con este sazonador para carnes y le vamos a dar vuelta y el mismo procedimiento y le vamos a poner también sazonador por este lado y vamos para el asador miren vamos a empezar poniéndola por este lado y vienen las otras dos piezas miren y así mero a la vuelta y vuelta esta la vamos a dejar poquito porque las pusimos después bueno plebada vamos a sacar las pastillas miren ya están quedando le vamos a poner el barbecue vamos a dejarla reposar tontito aquí vamos a poner la primera miren en papel aluminio y le vamos a poner poquito barbecue así mero se nos olvidó la brochita pero aquí nos la vamos a ingeniar con esta cucharita y así vamos a hacer un procedimiento con las cuatro miren primero aquí no tenemos horno pero aquí nos vamos a ingeniar y vamos a construir un horno en algún momento prueba miren aquí las costillas ya nos quedaron asaditas y doraditas y aquí le vamos a dar el último el último toque bueno plebada vamos a sacar lo que es esta costilla miren a ver si ya está en su punto miren miren que chula la vamos a poner aquí en la tabla este juguito lo vamos a guardar ahorita le vamos a dar que hacer miren vamos a partirla bueno plebada miren este caldito juguito que nos quedó aquí miren aquí arribita miren miren que chula bueno plebada pues llegó la hora feliz miren vamos a poner poquito ranch y vamos vamos a pasar a degustar miren un pasón por aquí por el ranch zanahoria apio pepinito una bendición muchas gracias por seguirnos muchas gracias por el apoyo y a los que no cruzillen que están esperando jalense Dios me lo bendiga ánimo mismos miren